Pero aquí tiene que haber cabezas principales para esto, esto no es una cuestión de invisible Muy bien, a esta hora en nuestros medios de comunicación Aparte que si estamos divididos, ¿cuál es otra cosa que de pronto? Nos vemos, nos vemos Bueno, a esta hora en nuestros medios de comunicación Espere un momentico, espere un momentico En nuestros medios de comunicación estamos con precisamente los coordinadores, organizadores de este plantón del día de mañana Bienvenido, ¿y cuál es su nombre? Bueno, muy buenas tardes para todos, para nuestra audiencia Agradecido con ustedes los periodistas Agradecerle a Dios primero la oportunidad que nos da hoy de poder esto recoger las necesidades de nuestras comunidades Actualmente pues como presidente de Junta de Acción Comunal de la Urbanización Colinas de Vista Hermosa Y viendo las necesidades que actualmente vivimos Y tomando como puntos generales muchas de las necesidades de nuestros barrios Urbanizaciones y hasta conjuntos cerrados Pues nos dimos a la tarea un grupo de presidentes Y tomar unas ideas principales Que es salir a la calle a protestar de manera pacífica Porque nos respondan por la buena prestación de servicios públicos domiciliarios en el municipio Bueno, de otra parte ¿Quiénes realmente son los que están comprometidos con este plantón? ¿Son algunos presidentes o esto tiene que ver con Asojuntas? Bueno, el tema es muy importante Nosotros, los lineamientos son muy claros en la acción comunal A nosotros quien nos define es nuestra asamblea Ellos fueron los que nos eligieron Para estar donde hoy en día estamos representando a nuestras comunidades El tema de Asojuntas es respetable Está inmerso dentro de las situaciones Porque pues yo soy miembro de Asojuntas Y la temática es una La integralidad de los servicios públicos para toda la comunidad rosariense ¿Por qué dice Asojuntas que algunos presidentes Que ellos no hacen parte de esa protesta que se va a llevar a cabo mañana? Es decir, es divisiones Porque Asojuntas prácticamente son los presidentes de la Junta del Subcomunal también Así es, muy cierto Pues justamente Y pues les comento a todos los que nos están viendo Lastimosamente El grupo de personas que organizamos el tema Se crearon los puntos que ya la mayoría de la comunidad conoce Y recibió una expectativa muy buena Pero satanizaron el tema Y comenzaron a generar controversia Que prácticamente generó fue más la parte positiva que la parte negativa Ya comenzaron, por ejemplo, en estos momentos Tuvimos varias reuniones en el transcurso del día Para que no tomáramos las vías de hecho Pero como se socializó anoche Ante la reunión del señor alcalde con los presidentes de Junta El tema es uno, un plantón pacífico Porque pues la información la cambiaron La dieron de manera mal, de manera errónea Y se dieron algunos inconvenientes en cuanto a la comprensión Y el fin de la actividad que vamos a realizar el día de mañana ¿Qué esperan ustedes de los diferentes servicios públicos? La respuesta de aquí en adelante De mañana en adelante Bueno, esperamos que se cumplan Lo que está pactado dentro del contrato Para los diferentes, por ejemplo Todos pagamos los recibos Ahí tenemos un contrato Que nos tienen una responsabilidad las empresas con nosotros En ese orden de idea La idea es que nos generen la tranquilidad De que si estamos pagando por un servicio Sea completo Que sea total y no por partes Pues tenemos barrios Que nos llega el agua cada 18 días, cada 20 días Pero el cobro sí es total Y partiendo de que si llueve O hace sol No vamos a tener agua Un punto importante a tocar es el tema de pilas públicas Es un tema que está volando sobre la mesa Y que nunca se ha llegado a dejarlo de manera sentado Porque tenemos las partes altas del municipio Que es una emergencia que es ya o es ya Porque pues si yo tengo para pagar el recibo de agua Que no me llega Tengo que sacar plata para un carro tanque Entonces son dos gastos que obviamente se van a ver reflejados En la disminución de la canasta familiar De un arriendo o de un servicio ¿Cuántos presidentes están? ¿Cómo va a avanzar la jornada? ¿A qué horas va a iniciar? ¿Tienen una hora de finalización? ¿Para que los rosarioses se preparen a esta jornada? Bueno, perfecto Tenemos presupuestado a las 6 de la mañana Estar nosotros en los diferentes puntos que ya se establecieron De ahí vamos a tomar unos espacios de tiempo Para informarle a la comunidad sobre qué es la marcha Aprovechamos los espacios de hoy Para informarles qué es lo que se va a exigir Y nos vamos a desplazar en una marcha Hacia el frente de la alcaldía municipal Acá vamos a tomar otro punto de concentración Y nos vamos a dirigir a Acualia La idea es que se cree una mesa interadministrativa De manera urgente Porque pues como ya los rosarienses conocen Y desde Bogotá De igual manera pues los incumplimientos que se han generado Con respecto a los compromisos Que han adquirido las empresas de servicios públicos domiciliarios ¿Cuántos presidentes están participando en esta actividad? Precisamente de los 53 barrios que hay en Villa del Rosario ¿Cuántos presidentes están participando precisamente en este plantón? En estos momentos En la reunión que acabamos de socializar 48 presidentes de Junta de Acción Comunal Urbanos Porque el resto es el área rural Pues obviamente conocemos Que por las diferencias que ellos tienen Para poder llegar Y pues aquí vamos a estar respaldándolo No hablemos tanto de presidente de Junta de Acción Comunal Sino de las necesidades De toda la comunidad que es un recurrente En cuanto a la convocatoria del día de ayer ¿Qué es lo cierto y qué es lo falso? Si usted que se malinterpretó Que se malinformó De la convocatoria ¿Qué es lo real y qué es lo falso? Lo falso Los bloqueos Y todo lo que se generó con base a eso Porque de cierta manera A nosotros nos eligió la comunidad Con un voto popular Sin llegar a maltratar a ninguna persona Para lograr el objetivo Que es Que sin que nos paguen Hacer lo que estamos haciendo el día de hoy Pues gracias a ustedes A las cámaras De decirles que estamos nosotros prestos Dedicándonos tiempo De manera gratuita A tratar de que nos subsanen La problemática con los servicios públicos domiciliarios ¿Qué significa que no van a En los puntos no van a haber trancones? ¿No se va a afectar a la ciudadanía en general? ¿Sino van a tener como puntos de información? Bueno, los puntos de información Son esos En el momento Obviamente vamos a decirle a la ciudadanía Sobre cuál es el tema que se va a tratar Son puntos informativos De ese punto Entonces Agradecerle a ustedes Que esta es la versión real Por favor no crean en cadenas Que se están generando En cuanto a bloqueos Independientemente Lastimosamente Vemos que a veces Hasta funcionarios públicos Están poniendo en tela de juicio El tema del trabajo comunal Y por ende Se menoscaba la imagen De nosotros como comunales Nosotros no tenemos sueldo No recibimos Prebendas de ninguna parte Entonces Agradecerles A ustedes Que el día de hoy están acá Y los esperamos mañana Para que nos acompañen ¿A partir de qué horas? Tenemos programado Que a las 6 de la mañana Vamos a estar en los diferentes puntos De concentración Lo que nos demoremos En llegar acá Vamos a estar Otro espacio de tiempo acá Y de inmediato Nos desplazamos Para Aqualia ¿Para algo que no van a cerrar Las entradas al municipio? No señor Muy bien Con mucho gusto